But that's all right ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todo puede pasar en el fútbol El América del Tano Ortiz Juega bastante bonito, la verdad Si somos totalmente honestos con nosotros mismos Juega un fútbol muy atractivo El equipo del Tano Ortiz Y obviamente tiene figuras que lo ayudan a lograrlo Es muy interesante Lo que ofrece en la cancha El equipo del Tano Entonces, ojalá, ojalá y se pueda dar Mi querido Legend, te mando un saludo Si quieres aparecer en el video del día de mañana Solo dame tu pronóstico también Para el partido entre América y Xolos Me intriga mucho saber Cómo es que creen que se va a desarrollar este partido El día de ayer América jugó ante el Manchester City Un partido que Yo pensé que iba a estar más difícil Que el partido ante Chelsea Todos sabemos que el estilo de Manchester City Es mucho más De mantener la posesión De Desesperar al rival Es más o menos como juega Pep Guardiola A toques y bla 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 Todos saben cómo juegan los equipos de Pep Guardiola Entonces, cuando usas esto Ante un equipo no tan fuerte como el tuyo Es mucho más desesperante Así que yo sí pensaba que el partido de Chelsea Era más accesible Por así decirlo Que el de Manchester City Ahora, también pensábamos Que íbamos a ver a Erling Haaland Pero eso no se llevó a cabo Es una tristeza Porque, como les dije en el pasado video Si debuta Haaland contra el América Eso queda ya para la historia Erling Haaland Cada que lo busques Cada vez que busques debut de Erling Haaland Te va a aparecer el partido ante el América Y bueno, el día de ayer no se dio lastimosamente Pero sí jugó Julián Álvarez El jugador que era de River Plate Un jugador muy talentoso argentino Pero las figuras no fueron ni Álvarez Ni siquiera Haaland Porque obviamente no jugó Las grandes figuras de este partido Fueron De Bruyne Que marcó un doblete Henry Martin Que obviamente marcó un gol Y el show de Álvaro Fidalgo Que, que te puedo decir de Álvaro Fidalgo Espectacular ante el City Con una confianza brutal y tremenda Y ante el Chelsea Haciendo lo mismo con jugadas Pues ya sabes, de crack Jugando lo máximo Para poder impresionar al equipo rival Y lo hizo, y lo hizo bastante bien Hubo muchas jugadas de lujo de la América América estaba básicamente cascareando Dominaron la primera mitad Ante Manchester City Es algo que se puede decir Sin ningún tipo de problema Hubo por ahí Una queja de parte de la afición Que es muy Válida Dicen que Guillermo Ochoa Solo juega a los 30 minutos Y luego lo sacan por Oscar Jiménez Y curiosamente es cuando Le meten al 2-1 a la América Cuando entra Oscar Y es que Guillermo Ochoa Muy probablemente Solo juega porque Pues la gente de Estados Unidos Lo quieren ver Ha de estar en el contrato Obviamente cuando se hacen estos partidos Que tiene que estar Guillermo Ochoa Porque es la figura del equipo Es la cara del equipo Es el más popular del equipo La fama que tiene Guillermo Ochoa A nivel internacional Es algo brutal Cada que estás viendo Un cumpleaños de Ochoa O que celebran Un aniversario de Ochoa Equipos de todo el mundo Lo felicitan Hasta la Liga Francesa La Liga Española Y eso que no estuvo tanto tiempo ahí Como titular La Liga Belga Todos Todos Absolutamente todos Conocen a Guillermo Ochoa Es fantástico Entonces está más que claro Que la gente va a querer ver A Guillermo Ochoa En la cancha Por eso me imagino Que lo ponen 30 minutos Y luego lo sacan Porque ni siquiera juega 45 minutos Y luego lo sacan Para meter a Oscar O sea Lo sacan a los 30 minutos Cada vez Entonces Es muy probable Que es por eso Y como les decía América dominó La primera mitad Ante el Manchester City Y lo digo así No nomás porque le voy a la América América estaba básicamente Cascareando Divirtiéndose Haciendo túneles Haciendo jugadas América pudo haber Metido el primer gol Ante el Manchester City Es algo muy bonito De ver Cómo estaba jugando Este América Tanto así Que hasta Henry Martin Se aventó Un santo golazo Que sí Quizás se equivocó El portero Pero igual Recorte Igual con la zurda Uno a uno Bastante bien Ya en el segundo tiempo No sé Obviamente Los cambios Creo que afectaron mucho Entonces ya no era lo mismo Que estamos viendo En la primera mitad Así que No sé Yo creo que para el partido Ante el Madrid Ya deben de dejar Eso de estar sacando Absolutamente todos Y metiendo absolutamente todos Yo creo que Hay que hacer las cosas competitivas Hay que tratar de ganar Estos partidos Aunque no valen nada Si ya están ahí los partidos Mínimo hay que tratar De buscar un empate O una victoria Una victoria ante el Real Madrid Quedaría Obviamente no se va a celebrar Como un título Pero queda enmarcado ahí Ganarle al Real Madrid Fenomenal Pero bueno Los partidos competitivos Ante el Chelsea Y ante el Manchester City Dejaron buena pinta Y eso que Durante la semana Pep Guardiola Confundió a la América Con Chivas Diciendo que América juega con puros mexicanos Y esto y lo otro Obviamente los chivistas Se colgaron de esto Para hacer mil posts Pero es muy chistoso Que estén celebrando Que haya dicho eso Pep Cuando su directiva Les acaba de traer un peruano Y van a decir No es que si nació aquí en México Pero él está jugando Para la selección mexicana Y según tengo entendido Chivas había dicho Que si están representando Otra selección No podían jugar En Chivas En fin Ese ya es otro tema Pero creo que Pep Guardiola Ahora si sabe Quien es el Club América Yo creo que ya no le quedó Ninguna duda Así que Bueno Así las cosas Y ya dicho eso Kevin De Bruyne Que fue la figura De este partido Elogió al Club América Diciendo que América juega bastante bien Y es la verdad Ya siendo totalmente honestos Con nosotros mismos Y tomando en cuenta El elogio de una figura De una estrella Como Kevin De Bruyne Que es uno de los mejores Mediocampistas del mundo El equipo del Tan Ortiz Juega un fútbol No mega atractivo No super mega ultra espectacular Pero si con una propuesta Ofensiva bastante Agradable Mucho más agradable De lo que veíamos Con Solari Y con Miguel Herrera Obviamente Cuentan los jugadores Obviamente el respaldo De los jugadores El tema de Solari Es un equipo más balanceado Era sacar los resultados A como del lugar Que te puede gustar O no ese tipo de fútbol Obviamente es más efectivo Pero Pero El Tan Ortiz Tampoco ha hecho un mal trabajo Eso si también hay que decirlo Son diferentes estilos Yo solo espero Que el que esté al mando De la América Quede campeón A como del lugar Porque Miguel Herrera Lo hizo jugando Un fútbol Bastante feíto Ahora Que el Tan Ortiz Lo pueda hacer Con un equipo Mal armado Pero jugando bien Sería espectacular Así que Vayamos con la conferencia De prensa Del Tan Ortiz Les voy a dejar Como siempre Un resumen De todo lo que dijo Aquí les va Vieron en ese partido Contra un rival Sumamente jerarquía A nivel mundial Hicimos un buen partido Vuelvo a insistir A un equipo Muy importante A nivel mundial Se pudo haber equivocado Yo creo que hay un solo Gran México Y es América No sé si se va a acordar De este partido Pero si se puede acordar De las patadas De Bruno Valdek Que le metió Al jugador En Manchester City Volimos a jugar Siempre de la misma manera En el lugar donde nos toque Y con quien nos toque Y esa es la América Que todos queremos ver Y obviamente Que se vea reflejado En el mercado Tanto Henry Iker Román Diego En esa posición Lo ha hecho muy bien Y estoy satisfecho Somos el equipo Más grande de México Si no tenemos carácter No podemos vestir esta playera Tanto Memo Como Bruno Y el resto Siempre se ha manifestado En todo lugar Que ha defendido Esa playera Somos Ese equipo Que representa a México Y si bien No valoro La agresión O no No tener ese tipo De roces Pero A veces Lindo Ustedes abajo Obviamente Díganme Lo que opinan De las palabras Del Tano Ortiz Si llegaste Hasta este punto Del video No olvides dejar Tu pulgar arriba Eso me ayuda a mi Ver que clase de videos A ti te están gustando Y si aún no lo has hecho Suscríbete En el botón rojo De abajo Activando la campanita Para que YouTube Te notifique Cada vez que yo Suba un nuevo video Se vienen muchas noticias De la América Se viene el cierre Del mercado Entonces van a querer Estar muy al pendiente De los videos Y si quieres más contenido De la América Me puedes seguir En Instagram El link estará abajo En la descripción Junto con el link De los cuatro grupos Que tengo para ti Son dos de WhatsApp Es uno de Telegram Y también tenemos Uno de Discord Todos con sus reglas Todos con moderadores No vas a ver Esos mongoloides Que nomás entran A andar diciendo Ridiculeces Estupideces Todo está bien controlado Obviamente ustedes También pueden notificarle A los administradores Para cualquier cosa Así que Si quieren entrar Con toda confianza Para conocer más Americanistas Como tú Ahora El próximo partido Que se viene Para la América Es ante Xolos De Tijuana El próximo sábado 23 de Julio En la jornada 4 De la Liga MX Y el partido Será a las 7 O 8 De la noche Dependiendo De donde vivas Ahora Muchos tienen La curiosidad De saber Por donde es Que van a pasar El partido Siempre Y la respuesta Es Ya llegaron A un acuerdo Fox Y TV Azteca Van a televisar El partido Ambos En cuanto a Fox No sé si lo van A seguir mandando Por Fox Premium Creo que es algo Que todavía se va a mantener Pero si tienes la opción De ver TV Azteca Por favor Aunque tengas Fox Premium Míralo Por TV Azteca No apoyes Esa basura Nomás para los partidos De la América Quieren meter eso Del Fox Premium Entonces no lo apoyen Por favor No le den ratings De todas formas Se la pasan hablando Puras payasadas De la América Y de una manera Tan sutil Que La gente común No se va a dar cuenta Pero cuando hay jugadas En contra de la América Hay es falta Cuando es jugadas A favor por ejemplo De equipos como Monterrey León Pachuca Es todo a favor de ellos Y te vas dando cuenta Muy poco a poco Entonces no consumas De todas formas Esa basura A mí no me gusta Azteca Pero mírenlo por favor Por ahí No hay que apoyar Estos canales Basura Y bueno En cuanto al partido En general El Tijuana Anda bastante mal Así que la América Tendría que sacar Este partido A fuerza Significaría Algo bien Para la América Porque empezaron Bastante mal Obviamente No jugando horrible No jugando un fútbol feo Pero sí Quedando a deber En los primeros dos partidos Ante el bicampeón América lo pudo haber ganado fácilmente Ante Monterrey Ese partido estaba Ganadísimo Obviamente el Tan Ortiz Algunos cambios raros Por ahí Pero Después vienen a Toluca América le mete Un 2 a 0 Así es Si el marcador Dice 1 a 0 Yo voy a contar 2 a 0 El gol de Fidalgo Era legítimo Así que le ganamos Al Toluca 2 a 0 Y si le ganamos A Tijuana Todo Absolutamente Todo cambia América estaría Con dos victorias Un empate Y solo una derrota Así que Tres partidos Donde América no ha perdido Y solo uno Donde han caído Derrotados Por errores propios Así que América Debería de salir A ganar Este juego Tendremos plantel completo Pues No sabemos sobre Chava Reyes No nos han dicho nada Obviamente Roger Martínez No va a jugar este partido Está más que claro Eso se sabe Pero las dudas serían Federico Viñas Y el Cabecita Rodríguez Y también Néstor Araujo Primero hablemos Del Cabecita Rodríguez Este tema Lo habíamos hablado Hace algunos días Pero para la gente Que no vio ese video El Cabecita Rodríguez Estuvo separado Previo al partido Ante el Manchester City Muchos estaban preocupados Si tenía una lesión Algo muscular Pero resultó ser Que no tenía nada De eso Simplemente Lo estaban cuidando Y no lo querían Presionar demasiado No querían ponerlo Demasiados minutos Porque se viene Un calendario Muy apretado Y el mismo Tano Ortiz Confirmó Que lo estaban cuidando Para el juego Ante Xolos de Tijuana Obviamente También viene de No jugar mucho tiempo Claramente Ha sido titular Porque Roger Martínez Se ha lesionado Pero tampoco Ha completado los partidos Entonces Lo están llevando de a poco Muy probablemente Lo veremos como titular Ante Tijuana Si todo va bien En cuanto al tema De Néstor Pues Néstor Araujo Ha tenido muchos problemas Con su físico también Pero yo creo que Si lo estaríamos viendo Al lado de Emilio Lara Para el próximo partido Y en cuanto a Viñas Él ha estado tocado Esto fue también Para el partido Si mal no recuerdo Ante el Toluca No estuvo él Estuvo Henry Pero básicamente No lo usaron En todos los partidos De pretemporada Bueno Si es que se le puede llamar Estos partidos Pretemporada Pero si viajó Al partido del Chelsea Si viajó Al partido del Manchester City Simplemente decidieron No arriesgarlo Para también tenerlo Al 100% Para el juego Que se viene Ante Xolos de Tijuana Y muy probablemente Lo veremos de titular Ante el Real Madrid Así que Ya dicho eso No olvides dejar tu pulgar arriba Suscribirte En el botón rojo de abajo Activando la campanita Para que YouTube te notifique Cada vez que yo suba Un nuevo video Y si quieres seguirme En Instagram El link estará abajo En la descripción Junto con el link De todos los grupos Y yo Pues me despido Te veo el día de mañana Con un nuevo video Adiós